Tocheros, tocheras, bienvenidos a otro video en su canal. Estamos a pocos días de que la NFL regrese a nuestras vidas. Y si bien es cierto, en el campo de juego hay muchísimas diferencias a lo que un servidor o varios analistas podamos decir, siempre es interesante especular sobre diferentes tipos de situaciones. Y es por eso que se crea este video, para realizar diferentes pronósticos en la temporada regular. Si es interesante y quizá al siguiente año vengan muchos a decir, Mike te equivocaste en todo, quizá sí, puede pasar. Pero no deja de ser un ejercicio bastante divertido, así que vamos a hacerlo. Bienvenidos mis hermanos, mis hermanas. Voy a comenzar hablando de premios o galardones de manera personal por jugadores. En la siguiente parte ya hablaremos de equipos. Y uno de los galardones más importantes a nivel personal es el de MVP. Este premio usualmente está favorecido por la posición de coreback. Y sí, yo voy a decir dos nombres y uno tiene que ser un coreback. Pero no va a ser un nombre que a priori parte como favorito. Va a ser un coreback que a mí me gusta muchísimo, creo que este año puede romperla. El segundo nombre definitivamente no es un coreback. Y es una posición que se puede ver beneficiada este año. Así que voy a mencionar a mi primer favorito y es Russell Wilson. Sí, no tiene la ofensiva de los jefes de Kansas City, no tiene una línea ofensiva como la de los Bronx de Cleveland, pero tiene todo el talento, brazo, liderazgo y corazón para poderse llevar este premio. Sí, bien es cierto, el MVP no solo es talento, es que el equipo te beneficie para que tú puedas hacerlo. Yo creo que Russell Wilson este año tiene una oportunidad legítima para llevárselo. Tyler Lockett y DK Metcalf tienen que apoyarlo mucho para que esto suceda. Pero Russell Wilson es un chico con mucho talento y confío en él. Y por el otro lado tenemos a Derrick Henry, una locomotora totalmente. Este jugador ha sido el ancla de la ofensiva de los titanes de Tennessee. Y creo que este año si rompe la barrera de las 2000 yardas y genera un par de dígitos en touchdowns, creo que puede llevárselo sin mayor problema. La posición de coreback siempre parte como favorita, pero Derrick Henry es un jugador que no es coreback y se lo puede llevar. Quiero continuar con los novatos, novato ofensivo y defensivo. Y aquí no va a haber mayor sorpresa. En el ofensivo tendrá que arriesgarme muchísimo para no apostar por Trevor Lawrence. Lo que hizo en pretemporada, el hype que trae, una locura este chico. Definitivamente se lo tiene que llevar él, a menos que algo extraño o lesiones sucedan. Pero de ahí en fuera Trevor Lawrence es el favorito y sería una locura apostar en contra de él. Por parte del defensivo creo que es Micah Parsons. Este chico en pretemporada me gustó muchísimo. Es un linebacker que si bien es cierto tuvo algunos problemitas por otras situaciones, el talento lo tiene. Es un jugador que tiene totalmente potencia, tanto en los pies como alta actividad. Es un jugador que tiene muchísima fuerza, mucha velocidad y creo que se puede llevar este premio. Para continuar quiero hablar del defensivo del año y me voy a ir con TJ Watt. Sí, es una locura no ir por Aaron Donald ya que prácticamente él es el favorito cada año, pero TJ Watt tiene una legítima posibilidad de llevárselo. Es el ancla actualmente de la defensiva de los Steelers. Un jugador que tanto en capturas de coreback como en tacleadas es una locura totalmente. Tiene muy buena cobertura y tiene todas las herramientas para poderse llevar este premio. Ir en contra de la corriente del señor Aaron Donald es complicadísimo, pero TJ Watt tiene todo para hacerlo. Y para cerrar con el último pronóstico que me quiero ir de manera singular, llámese por jugador, es el regreso del año. No voy a hundar en todas las posiciones o galardones que se pueden llevar ya que sería un video súper amplio, pero el regreso del año me parece interesante porque tiene jugadores bastante únicos en este punto. Tenemos a Nick Bosa, tenemos a Christian McCaffrey, tenemos a Saquon Barkley, tenemos a Carson Wentz, pero bueno, todos sabemos la historia y tenemos a Doug Prescott. De mi parte serían dos chicos mis favoritos, Saquon Barkley y Doug Prescott. Pero me voy a decantar por el segundo. Doug Prescott tiene todas las armas para lograrlo. Se espera muchísimo de él y después de que firmó ese contrato no es para menos. Tiene armas a la ofensiva, tiene una línea ofensiva decente, tiene a Zeke Elliott que lo puede ayudar. Así que Doug Prescott debe de llevarse este premio. Saquon Barkley sería una opción más arriesgada, pero está la situación de la línea ofensiva. Los gigantes de Nueva York en pretemporada, hablando particularmente de esta unidad, no se vieron nada bien. De hecho, todos lo vimos, los entrenadores lo vieron y es por eso que trajeron refuerzos para apoyar y volver un poco más sólida esta parte. Saquon Barkley, para que pueda tener éxito, necesita mucho apoyo de la línea ofensiva y no sé si lo vaya a tener. Así que por eso me quedo con Doug Prescott. Ahora, ya que hablamos de los premios individuales, tenemos que pasar con los pronósticos por equipos. Y quiero comenzar con el que nadie quiere llevarse. Y es el del peor. Los tejanos de Houston, de verdad no quiero ofender a ningún fan, pero no veo manera de que no sean el pick número uno del siguiente draft. Problemas con jugadores. Problemas internos. Su coreback estrella está disgustado con el mismo programa y también tiene problemas extra cancha muy fuertes. Prácticamente este equipo es una mezcla para un fracaso inminente. Ahora, no todo es tan malo. Si va mal, el siguiente draft puede beneficiar con Nick Casero. Buenas decisiones y seguir para adelante. Porque lo que Bill O'Brien le hizo a este equipo es imperdonable. Así que veo a los tejanos de Houston como el peor equipo para la siguiente temporada. Continuamos con otro pronóstico que no es para nada tampoco agradable y es la decepción. No sé por qué muchos esperan que los Santos de Nueva Orleans sean un equipo que luche por campeonato. Yo no lo veo así. Creo que hay un pequeño factor que están olvidando muchos, no solo fanáticos, sino diferentes personas que están dentro de la NFL. Y es el factor Drew Brees. Sí, se retiró uno de los mejores corebacks en la historia. Si creer que esto no va a afectar de manera fuerte es un error grave. James Winston se apunta como el titular. Y si bien es cierto, no es un mal coreback, no se ha demostrado que es un coreback titular. La defensiva de los Santos es muy buena y puede mantener los equipos, pero la falta de un brazo, de un liderazgo y de un talento como el de Drew Brees creo que va a afectar. Por eso pongo a los Santos como decepción porque de verdad se está esperando mucho de ellos. Pero yo no lo veo así. Creo que va a ser un equipo que lamentablemente van a tomar muchas decisiones para el final de la siguiente campaña. Ahora voy a proseguir con un lado positivo y es el equipo sorpresa. Muchos no esperan casi nada de la división esta de la conferencia nacional y eso me parece un error. Pero hay un equipo que se ve muy subestimado y es Washington Football Team. Hacer menos a ese front seven es un error gravísimo. Estamos hablando del mejor front seven. Prácticamente está inundado de picks número uno. Che Jong, Montesuit por dos lados, bordes, disruptivos, una locura y una explosión. Ahora, este equipo tenía problemas en la ofensiva y lo han mejorado. Sí, el coreback definitivamente no es la mejor opción. Ryan Fitzpatrick es totalmente inconsistente porque a veces nos da unos partidazos y a veces, bueno, se cae bastante fuerte. Pero al final termina siendo un coreback que puede llevar a un equipo a ganar. Ahora, hicieron adiciones importantes como la de Curtis Samuel. Esta adición se ve muy subestimada y no debería de ser así. Washington Football Team es un equipo que apunta a ser algo interesante y no olviden el factor Ron Rivera. Es uno de los mejores entrenadores en jefe de la NFL. Así que pongo a Washington Football Team como la sorpresa. Y ya pasando a lo más interesante son qué equipos van a llegar a playoffs. Y vamos a comenzar por los primeros cuatro sembrados de la conferencia americana. Por parte de la división oeste me voy a ir con Kansas City. Por parte de la división este me voy a ir con los Bills de Buffalo. Por parte de la división sur me voy a quedar con los Titanes de Tennessee. Y para cerrar, la más complicada, la división norte, voy a apostar el todo por el todo por los Browns de Cleveland. Del otro lado, en la conferencia nacional, vamos a empezar por el mismo orden. Por la división oeste me voy a quedar con Los Ángeles Rams. Por la división este me voy a quedar con Washington Football Team. Por la división sur me voy a quedar con los Bucaneros de Tampa Bay. Y para cerrar, con la división norte me voy a quedar con los empacadores de Green Bay. Hasta el momento, esos serían mis equipos favoritos para llegar a la post-temporada. Y teniendo como primer sembrado del lado de la conferencia americana a los jefes de Kansas City y del lado de la conferencia nacional a los empacadores de Green Bay. Ahora vámonos con los comodines. Y créanme, esto es complicadísimo porque hay muchos equipos que me parecen muy fuertes. Pero vamos a darle. Por parte de la conferencia americana me quedo con Los Ángeles Chargers, me quedo con los Steelers de Pittsburgh y me quedo con los Potros de Indianapolis. Metiendo en la mezcla los Delfines de Miami, los Baltimore Ravens o las Vegas Raiders. Estos tres equipos son muy fuertes y creo que se pueden colar. Pero me quedo con los tres favoritos. Por parte de la conferencia nacional no lo tengo tan complicado. Si no fuera por la división oeste sería mucho más fácil. Creo legítimamente que la división oeste puede mandar a dos comodines. Los 49ers de San Francisco y los Seattle Seahawks. Y en el siguiente comodín iría por los Vaqueros de Dallas. Teniendo en cuenta a los Osos de Chicago y a los Arizona Cardinals para poderse clavar. Pero en este punto sería así. La conferencia americana es súper difícil de decir. Pero bueno. Aquí están mis comodines, mis hermanos, mis hermanas. Pero bueno. Con esto estoy finalizando este video. No sin antes invitarlos a ustedes a que me pongan acá abajo cuáles son sus pronósticos. ¿Quién va a ser? La sorpresa, la decepción, etc, etc, etc. Por favor, compártanme todo lo que tengan que decir. Ya se viene la temporada, mis hermanos, mis hermanas. Es una locura. Y qué mejor que pasarlo con Touchdown MX. Así que si este video te gustó, por favor, regálame ese super like para que llegue a más comunidad. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no te pierdas un solo video. Así que activa esa campanita de notificaciones para que te mantengas al tanto de todo. Tocheros, tocheras, como siempre, les agradezco por todo y nos vemos en el siguiente video.